Oye, 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 oye Oye, 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 oye Si, sentirte hoy, necesito sentirte hoy Tu respiración se agita el reino de esta canción Necesito sentirte hoy, tengo una canción Las olas chocan contra el coral Los ojos vibran, vamos a bailar Tú tienes todo el style Quiero estar contigo bajo la luna bailando Acércate, pégate Apaga la luz y recuéstate Quiero esta noche respirar tu piel Tu cuerpo entregado en el placer Tu luz se dispersa en mi interior proyecta Esto se va a desbordar Los cuerpos se juntan, el amor abunda Me gusta cuando tú estás acá Tú me haces delirar De esperanza y soñar Me recibo olvidar esa fuerza natural Que me hace mejorar, yal Oye, 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 oye Tu respiración se agita el ritmo de esta canción Necesito sentirte hoy en una canción Las olas chocan contra el coral Los cuerpos vibran, vamos a bailar Tú tienes todo el style Quiero estar contigo bajo la luna bailando Contigo, solo quiero bailar contigo Quisiera que esta noche podes ser tu amigo Déjate llevarme por el sonido Si tu voz sobre mi algo no te has vivido Se derriban las barreras Sienta la energía, ven y vibra donde sea No importa ya las fronteras Juntemos nuestras manos, vámonos de este planeta A pasear por las estrellas A intentarnos cosas bellas Siente como tú se respiran Todo es diferente si lo miras desde arriba Oio, oio, oio Oio, oio, oio Oio, oio, oio Sí, sentirte hoy, necesito sentirte Tu respiración se quita el ritmo de esta canción Necesito sentirte en una canción Las olas chocan contra el coral Los cuerpos de rama vamos a bailar Tú tienes todo el style Quiero estar contigo bajo la luna bailando Sí, sentirte hoy, necesito sentirte Tu respiración se quita el ritmo de esta canción Necesito sentirte en una canción Las olas chocan contra el coral Los cuerpos de rama vamos a bailar Tú tienes todo el style Quiero estar contigo bajo la luna bailando Muévete, me gusta, tú está él Quiero estar contigo bajo la luna bailando Acércate, fégate Quiero estar contigo bajo la luna bailando Muévete, me gusta, tú está él Quiero estar contigo bajo la luna bailando Acércate, fégate Hey! Gracias.